Otra bella mujer, la señora Amalia Granata. ¡Aplausos! Bienvenida Amalia, jurado de Soñando por Bailar, una chica mediática, pelea. Algunas te acusan un poco de ser agresiva. Escuché a tu vieja amiga, por ejemplo, Rocío Marengo, diciendo que eras muy agresiva. ¿No, amiga? No. ¿No era amiga? No, nunca. Además, elegiría amigas como ella. Vieja enemiga. Vieja enemiga, pero dijo que sos muy violenta a la hora de dar tu devolución con los chicos. Para mí está muy bien. La verdad que el jurado está espectacular. Ah, viste que todos opinamos de todo. Igual vamos a recordarle que es la misma chica que te dijo que vos sabías que matarte de chica para no discriminarte de grande. Por eso, ella emplea la violencia de otra manera. Es más, ella va directamente a la matanza. Igual, ¿cómo te sentís en este puesto? Lo anteriormente hablaba un poco con Ángel y digo que al lado de todos los que hay parecen... Bueno, parece él al lado de todos ustedes porque sobre todo en el debate están todas muy heavy y muy... Sí, la verdad es que yo me divierto. No es que la gente se diga, uy, no, te peleas. No, no me peleo, tampoco va a haber nada. Es parte del show. Los chicos son bastante jodidos. También en el debate te peleas bastante. No, bueno, el debate es el debate. Es para debatir. Con Silvina Cudero, por ejemplo, te llevas muy mal. No, Silvina se despertó ahora, se dio cuenta de que estaba sin pena ni gloria en el jurado y empezó a bardear a todos nosotros para tener un poco de protagonismo porque la verdad que nadie sabía que ella estaba en el jurado, si no era por esto. Carece de criterio, digamos, un criterio que pueda encender alguna discusión interesante. Pero sabe de baile, chicos. Sí, bueno, por eso. Ella da devoluciones de baile súper extensas, lo cual, bueno, dale, dale, porque ya tampoco entendés, es tanto, es darle una devolución, somos cinco, entendés, cortitas. ¿Se quiere comer el tiempo, decís? No sé qué quiere. ¿Así es o algo? Porque la producción le iba diciendo, no, más extensa, más extensa. ¿Se hablan ustedes dos? Sí, sí, nos hablamos, sí. Amalia, ¿qué te pasa cuando hay chicos que todavía no aprendieron ni siquiera a lavarse un calzoncillo y te dicen que vos no tenés capacidad técnica para evaluarlos a ellos? Cuando la productora te puso ahí... A ver, yo sabía del momento que me llamaron que todos me iban a atacar por ese lado, pero yo le digo, chicos, vayan a llorarle al Chato y a Jope, que son los que me contrataron y me llamaron y me están pagando un sueldo para evaluarlos a ustedes. No a mí, es igual, campito, como dice el bachano. No salió todavía el tema de Robbie Williams, nadie te dijo. Sí, sí, ya un participante que fue re original, me lo dijo. Él ya te resbala eso. Y le di la misma devolución que le dije a Ricardo, obviamente a vos estuviste encantado, por eso me lo recriminas. Claro, entonces... Record. Sí, nada. A ver, si me quieres, yo siempre le digo a los chicos, chicos, porque me encantaría que me peleen, ¿entendés? Y de verdad me hagan enojar. Si me querés ofender, con lo de Robbie Williams, no, es como ya triste, hasta me da pena que me quiera atacar con eso, porque me aburre a mí misma el tema, ya lo conté 20 veces, ya me atacaron todos por ese lado, algo más divertido necesito, pero no les da. ¿Tenés participantes favoritos, hay un sueño por bailar, que te lleves bien, los que tengan otra onda con vos, que los que te atacan? Sí, sí, tengo, sí. ¿El fan, un estarosta? El fan me cae bien. ¿El fan no? No, el estarosta, mucha novela. ¿Qué le falta el estarosta para estallar? Todo. Sal, pimienta, vinagre, azúcar, todos los condimentos no lo tiene. ¿Y el fan vos crees eso, que en realidad, porque durante todo el año vimos que había viajado a París, a ver a Wanda y que se abrazaban. No tiene ni pasaporte el fan, ¿a dónde va a viajar? No tiene documento, me dijeron. No, no tiene nada, sí, pero es genial el fan. Volviendo un poquito a Silvina Escudero, que decís que hace devoluciones largas, me hizo acordar un poco a lo que le acusaban al fano también en su momento, de hacer evoluciones extensas y todo lo demás. ¿Y con Reina pasa un poco lo mismo? Rebien, no, con Reina, rebien. Además, Reina es súper discreta, da una devolución coherente, cortita y precisa. No es que te corrijan las manos, los pies, es disfrutar. Basta, no podés corregir todo el baile, el minuto y medio que bailó el chico. O sea, se dice algo y deja el resto. Bueno, ella va de esencia porque es una profesional y sabe de esto, Vivian. Sí, bueno, pero no podés entender una devolución de cinco minutos. Somos cinco y aquí. Porque se está comiendo espacio en las devoluciones de ustedes a propósito. Sí, bueno, pero tampoco al programa Rinde, porque los productores están, dale, dale, como que no les importa, apurate, cortala. A la apuran, a ella también. Claro. Porque se dice que... Hacen la tele, hacen la tele. Algún que otro compañero... Pero si estuviese bueno lo que estás diciendo, no la apurarían ni la cortarían. No es si está bueno, si mide o no mide. Bueno, evidentemente no mide, porque si la apuran y bueno, cortate, mire la hablar, no mide. Es buena compañera. Sí, todo el tiempo. Ahora, ¿no compite Silvina con Reina haciendo las dos bailarinas? Y coreógrafas, ¿vas sabiendo de bailes y danzas? Eh, me parece que no, porque ellas son como amigas. Ah, claro. ¿No tienen un común enemigo en común ustedes? ¿Quién? ¿Un enemigo, entre comillas? José María Listor, digamos. ¿Con Silvina? Claro, tienen con Silvina en común. Pero no es mi enemigo. Un punto no, bueno, está bien. No, a ver, yo, de hecho, nunca fue mi enemigo. Simplemente pasó lo que, bueno, vos sabés, y mucha gente me lo contó, pero por parte de él. Lo contamos a la gente que vos pusiste un Twitter que decía, tonto, voy a tener que pasar el verano con todo el verano con tonto y retonta, y como que se hicieron cargo en un punto, ellos, no sé, yo lo interpreté por otras personas, y aparte un día vos te sentaste, o te invitó Mariano Ayudica a conducir con él, y aparentemente habría llamado, él lo desmiente, siempre lo ha desmentido. Pero la producción lo dijo, entonces... La producción a vos te dijo que listo. Sí, no específicamente que ante la producción, porque obviamente él es el conductor y lo cuidan, pero alguien muy cercano ahí, y como vos lo supiste, lo supo todo el mundo, porque fue un llamado, entendés, pero está todavía yo... ¿Qué te bajó? Sí, me sacaron. Es un perfil antipático decir que Listorti acaso hubiera llamado para decir no le den tanto protagonismo, o sáquenle la conducción. Lo dejás parado como un tipo... No, yo no lo dejo parado como nada, es lo que pasó, lo que me contaron a mí, de hecho yo no tengo problemas con él, parece que él tiene problemas conmigo. ¿Qué frase fue lo que dijo? ¿Te dijeron qué fue lo que dijo? No, o sea, a mí me dijeron como que llamó gritando, sáquenla, 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 y vino un productor y me dijo mira, por favor, te podés salir porque voy a tener problemas, no me especificó que después me enteré. ¿Y él no te dijo nada después? No, nada. Cuando te lo volvés a encontrar, no pensás, este tipo estuvo llamando. Nosotros lo fuimos a buscar, hizo una nota y dijo que no... Ah, qué veo. ¿Y qué te va a decir? No, no, también... ¿Cómo está jodiendo? Nosotros también decir que lo fuimos a buscar y dijo que no... No, está bien. No, 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 a través del Twitter, de la gente de Soñando por Bailar y de Showmatch y de Ideas del Sur. ¿Es un poco lo tomaste de Alfano? ¿Qué cosa? El hablar a través del Twitter. Pero yo no hablo a través del Twitter. ¿Pero no mandaste cosas de... 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 Ah, bueno, no, pero eso fue como nada. Subo cosas de vez en cuando, no estoy todo el día con el Twitter, sí, leo mucho las cosas, porque hay cosas que no... Estoy en la calle y no me entero y por el... por el trabajo necesito leer qué está pasando, pero no, no, yo no tuiteo todo el tiempo. No, no, solo... ¿Y con quién te llevas bien? No, tengo una vida. Alfano creo que no tiene una vida, más allá de... de los seguidores del Twitter. Yo no, tengo una hija, un marido, entre comillas. ¿Qué te pareció que no haya estado, por ejemplo, en el último programa, cosa que estuvimos debatiendo acá, a ver si le convenía o no? No, a mí me pareció que tenía que estar. Me pareció que estuvo todo el año y que le dio un montón de cosas al programa, porque hubo un montón de escándalos y situaciones que lo generó ella. O sea, me parece que tenía que estar ahí, no... Pero tenías una nota con Alfano, ¿por qué le decís ahora que no tiene una vida? Porque me parece... no, pero no es de maldad. Me parece que no tiene una persona que está las 24 horas del día tuiteando y hablando con la gente de Twitter y que no... y que... a ver, y que todo lo que pasa en la tele durante todo el día no tiene vida, ¿entendés? Yo no... tampoco... Ojo que puede ser otro negocio. Digo, Alfano tiene 800.000 seguidores. Yo tengo 700.000. Bueno, pero es un negocio así. A partir de los 500.000 hay empresas que pautan. Sí, te voy a decir exactamente. Sí, obviamente a mí me pagan un montón de publicidades para hacer en el Twitter. Claro. O sea, pero es una comunidad virtual que... Tremendo. Mientras Amalia... 627.256. Muy bien. A ver, ¿cuántos se suman mientras Amalia está en el programa? Mientras le damos un descansito a Amalia, pasamos por Carlos Paz. ¿Está allá? Está... Estábamos ahí tratando de... ¿Hiciste vos temporada en Carlos Paz en algún...? No, nunca. ¿Nunca hiciste...? Ni en Carlos Paz ni en Mar del Plata. No, en Mar del Plata tampoco. Si bien escuchás más o menos quién va primero a Mar del Plata. No, no escucho por lo que dicen ustedes, pero ayer creo que ayer dijiste... Porque te los veo a la una yo, chicos, porque la verdad en el día es muy complicado en mi vida, pero como me acuesto tarde a la una los veo. Que decía Jorge de que es rara la guerra que se da un Pachano con una Cintia Fernández, es como raro. Un Gerardo con una Andrea Rincón, por ejemplo. Claro, es muy raro. ¿Qué pensás de Gerardo y de qué pensás de Andrea? No, no sé bien la pelea que me estás hablando, pero son como... sería Pachano-Gerardo la pelea Andrea-Rincón-Cintia. Le dice que vendió tres entradas a Gerardo y Gerardo dijo que no se le entiende nada a lo que habla. Y a veces hay que tener cuidado más ella que está en el ambiente del teatro porque mañana no sabés si no vas a necesitar que Gerardo te llame, por más que no te guste. A mí hay un montón de cosas en la tele que no me gustan, aunque parece que dijera todo, no lo digo, me callo porque mañana voy a necesitar quizás. No, al principio aprendiste con el tiempo un poco de eso, ¿no? Sí, pero viste como es este medio de cruel, hoy tenés, mañana no. Lo que pasa es que esto se originó porque Andrea Rincón parece que no aceptó un contrato que le ofreció Sofovich y por eso vino el lío. Entonces ella me la maldezó Sofovich porque Sofovich dice que no la quiere por eso. Una pavada, la madre es una pavada. Ella le respondió que era un viejo grande y que no vendía. Yo creo que Sofovich le ofreció un montón de gente trabajo y le han hecho que no, otros que sí. ¿Qué cosas aprendiste a callar con el tiempo? Y estas cosas, por ejemplo. No sé, muchas cosas. Bueno, la mayoría las digo, pero hay cosas que sé que no porque al otro día lo puedo necesitar, el laburo. Y en el soñando, te hacemos la última, sabemos que tenés que ir, en el soñando, digamos, haces lo que querés. ¿La granata auténtica está en ese programa? Sí, sí, me pasó en este programa, particularmente que los chicos son como tienen los prostis, por ejemplo, que son muy como de ellos, el pelito, el abdominal, que tengo todas las minitas y yo odio ese prototipo de hombre y soy como muy feminista. Y ellos, la particularidad de este reality es que los hombres tratan todos mal a las mujeres, casi todos. Habrá uno o dos que no. Entonces, bueno, es como que me están tocando, ¿entendés? En carne viva. A mí que odio ese tipo de hombres y que defiendo a las mujeres. ¿Y cómo te caen esos hombres feminizados que a la vez son misógenos? Que son feminizados que son femeninos. Feminizados, no sé si femeninos porque son heterosexuales, pero... Mueren por ponerse un par de tacos y las plumas. Ah, ¿sí? Ahora, no sé si la producción después le cuenta a estos chicos la barroquilla. Se lo digo yo en la cara. Le cuento, le decís eso en la cara. Se lo digo yo en la cara. Perfecto. La verdad que estás muy bien en el jurado, estás muy bien en el debate. Y bueno, siempre es un gusto tenerte acá porque tenés la lengua siempre muy afilada. Gracias. Voy a venir con más tiempo, pero lo que pasa es que la colonia es hasta las seis. Perfecto. Entonces me tengo que ir a la línea. Los hijos son primero. Gracias, Amalia.